¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver cómo hacer cada uno de los Brutalities de Homelander. Explicación y formas más o menos sencillas de llegar a ellos. Así que sin más, vamos a ver cómo hacer los 6 Brutalities de Homelander. El primero que tenemos, que ya todos conocemos porque lo tienen todos los personajes, es el Brutality, el clásico, que esto ya sabemos que simplemente es hacer un uppercut y dejar presionado Y en Xbox, Triángulo en Playstation o X en Nintendo Switch. Este Brutality es bastante sencillo, no hay mucha explicación para ello. Simplemente terminar la pelea con un uppercut. Sin más, una vez que tengamos al oponente a un golpe, simplemente terminamos la pelea con un uppercut. Nos podemos ayudar con cualquier tipo de stun, ya sea de un Cameo o de Homelander. En este caso tiene que ser de un Cameo como Sub-Zero o Frost que pueden congelar. Y una vez que tengamos eso, hacemos el uppercut o simplemente llegamos, conectamos el uppercut y sale este Brutality fácilmente. Siguiente Brutality es este que se llama ¿Qué pasa si? Donde tenemos que terminar la pelea con el movimiento llamado Sin Escuchar Mal y tenemos que dejar presionado X en Xbox, Cuadro en Playstation o Y en Nintendo Switch. Este movimiento es un golpe básico, que es este de aquí, que en Xbox es atrás A, en Playstation sería atrás X y en Nintendo Switch atrás B, es este de aquí. Y una vez que terminemos la pelea con este movimiento, dejamos presionado el botón que ya mencioné. Lo bueno de este movimiento es que lo podemos combinar con otras cosas para hacerlo en combo. Entonces, haciéndolo en combo, vamos a asegurar que salga correctamente este Brutality. ¿Cómo podemos hacerlo en combo? Muy fácil. Por ejemplo, podemos hacer esto de aquí y una vez que acabe lo de Serena, hacemos el movimiento, como pueden ver, a un combo de 203 con 7 golpes y termino con este movimiento donde podría asegurar lo que es este Brutality. Una vez que tengamos al oponente para ganarle con un pequeño combo que lleve sin escuchar el mal o también, simplemente que podamos terminar con este movimiento, hacemos el movimiento, obviamente dejando presionado X en Xbox, cuadro en Playstation o Y en Nintendo Switch cuando lo conectemos. Y el Brutality se vería así si lo hacemos con un pequeño combo. Ahí está. Aquí hacemos el golpe que necesitamos. Y listo, aseguramos nuestro Brutality con el combo y hacemos el Brutality muy fácil. Siguiente Brutality es este que se llama Shhh, que solamente dice Shhh. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que terminar la pelea con el movimiento especial llamado Truco Sucio, pero el mejorado y de ahí dejar presionado hacia adelante. Este movimiento de Truco Sucio es este de aquí, que es un parry, que es un movimiento donde detiene el siguiente golpe del oponente. Entonces, cuando hacemos este movimiento mejorado, vamos, una vez que, si lo conectamos, si logramos que el oponente nos golpee en ese momento, que este es un Brutality que también depende del oponente y de nosotros calcular bien que nos va a pegar, va a hacer lo que es el parry. Entonces, si hacemos el movimiento rápido, ahí como pueden ver, hace este movimiento. Pero, si lo hacemos como golpe final y una vez que conectemos el movimiento de Truco Sucio mejorado, dejamos presionado hacia adelante, va a salir nuestro Brutality. Como pueden ver ahí, están los botones que es este movimiento, que sería abajo atrás X con mejora en Xbox, abajo atrás cuadro con mejora en lo que es Playstation, o abajo atrás Y con mejora en Nintendo Switch. Una vez que tengamos al oponente para ganarle con este movimiento de Truco Sucio mejorado, intentamos calcularlo, que como digo, aquí dependemos del otro jugador también, pero intentamos calcularlo y, pues, si llegamos a conectarlo, dejamos presionado hacia adelante. No hay una manera sencilla como tal, simplemente calcular bien el movimiento y ver que el oponente nos vaya a pegar y se vería de esta manera el Brutality. Ahí está. Como les digo, no hay una manera fácil realmente de llegar a este Brutality, pero, pues, si logramos calcularlo bien, puede que nos salga en varias ocasiones. No siempre nos va a salir, pero nos puede salir en varias ocasiones. Cuarto Brutality de Homelander es este llamado Exprime la Verdad, donde tenemos que terminar la pelea con un combo que en Xbox sería atrás, Y, Y y al mismo tiempo X, A. En PlayStation sería atrás, triángulo, triángulo y al mismo tiempo cuadro X. Y en Nintendo Switch sería atrás, X, X y al mismo tiempo Y, B, ¿ok? Una vez que conectemos este combo básico, tenemos que dejar presionado hacia abajo. El combo básico es este de aquí, que termina con este movimiento donde Homelander le presiona el ojo al oponente. Ahí está, una vez más. Y lo tenemos que usar como combo final. Ahora, este pequeño combo lo podemos agregar a un combo un poco más largo con Homelander, como podría ser esto, por ejemplo. Y ahí, como pueden ver, hago 234 de daño y puedo asegurar el Brutality fácilmente. Una vez que tengamos al oponente para ganarle con un combo que ya lleve sin ver el mal, incluido, que les recomiendo que tengan un combo con este movimiento para asegurarlo más fácil. Puede ser un combo como el que voy a hacer ahorita. Es un combo súper sencillo, que simplemente consta de dos golpes básicos, llamar a Serena Cameo y después hacer el combo básico sin ver el mal y dejar presionado hacia abajo. Se vería así. Y ahí está. Sale el Brutality perfectamente. Lo aseguramos de una manera muy sencilla, agregándole un combo un poco más largo y terminamos la pelea con un buen estilo. Quinto Brutality y penúltimo Brutality es este que se llama Los atravesaré con mis láseres, donde tenemos que terminar con un combo básico y dejar presionado hacia adelante una vez que conectemos este combo básico. El combo básico que necesitamos se llama Desescalada Heroica y en Xbox es Atrás X, B, Y. En lo que sería PlayStation, sería Atrás, Cuadro, Círculo, Triángulo. Y en Nintendo Switch sería Atrás, Y, A, X. ¿Ok? Entonces, el combo básico que necesitamos es este de aquí para que lo vean. Y perfectamente hace 134 de daño por si lo quieren hacer solo, pero perfectamente lo podemos agregar a un combo un poco más largo, así como hicimos en el Brutality anterior y podemos usar exactamente el mismo inicio de combo que hace rato. Ahí está, como pueden ver. Hago 235 de daño. Aseguro el Brutality gracias a que empecé con algo más sencillo y de esta manera podemos hacer el Brutality. ¿Ok? Lo importante es terminar con ese combo básico y una vez que lo conectemos dejar presionado hacia adelante. No se les olvide dejar presionado hacia adelante cuando lo conecten. Ahora, una vez que tengamos al oponente ya sea para ganarle con el combo básico normal o con un combo más largo que lleve este combo básico que es lo que yo les recomiendo siempre, tener un combo que sea un poco más largo y podamos terminar con este combo básico, lo hacemos como combo final dejando presionado hacia adelante una vez que conectemos el combo básico y se vería de esta manera que como les digo, podemos usar perfectamente el inicio del combo que usamos en el Brutality anterior. Ahí está, llamamos el cameo y ahí sale este Brutality donde usa sus láseres. Último Brutality de Homelander es este que se llama examen ocular donde vamos a necesitar hacer un movimiento especial de Homelander en el aire. Una vez que lo conectemos dejamos presionado A en Xbox, X en lo que sería Playstation o B en Nintendo Switch. El movimiento que vamos a necesitar de Homelander es utilizar primero que nada en el aire el desplazamiento diabólico que es este de aquí pero lo utilizaremos en el aire de esta manera y vamos a utilizar lo que sería el movimiento de Y en Xbox, Triángulo en Playstation o X en Nintendo Switch que cuando lo hacemos es este lanzamiento en el suelo y en el aire es un agarre. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, si levantamos al oponente ahorita les voy a enseñar un combo para levantarlo. Levantamos, levantamos al oponente aquí lo podemos utilizar como pueden ver. Entonces ahí, una vez que hagamos eso presionamos de nuevo la Y en este caso que es Xbox si no en la consola que jueguen y de esa manera vamos a asegurar este Brutality. Es un poco más complicado porque el combo que vamos a necesitar es un poco más largo pero una vez que lo aprendan bien les va a salir muy muy fácil este Brutality y como les digo se vería de esta manera. Este es el movimiento que necesitamos y una vez que lo conectemos vamos a dejar presionado el botón que ya mencioné. Ahora, el combo que vamos a utilizar lo están viendo en pantalla lleva algunas cosas repetidas pero no se pueden poner todas en la pantalla pero ahorita van a ver todo el combo para que puedan ver cómo se tiene que ver y de esta manera ustedes lo puedan replicar y asegurar este Brutality. ¿Ok? Lo importante tenemos que hacer el desplazamiento diabólico en el aire hacer el movimiento que se llama Caída Bot que es el agarre en el aire y dejar presionado el botón que ya mencioné que es A en Xbox X en Playstation o B en Nintendo Switch y ya este Brutality con el combo y el combo se vería de esta manera. ahí está como pueden ver ya pudieron ver el combo como se tiene que ver ya vieron que asegura el Brutality perfectamente y tiene un daño razonable incluso tiene más daño que el 260 simplemente como se terminó la pelea sale 260 de daño y pues nada gente espero les haya gustado el video espero les sirva para entender un poquito más los Brutalities de Homelander y llegar a rutas un poquito más fáciles para hacer estos Brutalities al final del día como pueden ver no hice nada súper difícil para llegar a ellos Homelander es un personaje difícil de usar porque se tiene que usar mucho el desplazamiento diabólico pero les traté de poner rutas de combos sencillas donde no tenemos que saber utilizar al personaje a la perfección y que nos puedan salir todos sus Brutalities ok entonces nada gente espero les haya gustado ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes que están aquí en la descripción si quieren más contenido twitch.tv o nowsulfedgy o nowsulfedgy o nowsulfedgy o nowsulfedgy en TikTok me encuentran como sulfedgy y en Instagram como dansulfed si son nuevos si les gustó el contenido suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos nos vemos en otro video adiós y